Saludos amable audiencia, bienvenidos, comparto video con información importante, carne de mico, utilidades y usos que no conoces, tapa botija, impugnoeda carnea, con búlbula CAE. Aspectos silviculturales, especie que se propaga de forma silvestre por semillas o de manera relativamente fácil por estacas. La información sobre sistemas y métodos de propagación es escasal. Por su adaptación a condiciones extremas de clima y suelo, tiene potencial para los programas de restauración ecológica. Otros usos. En el municipio de San Juan de Pomuceno, Bolívar, el tallo de esta especie es usado para endulzar, ya que es dulce como la caña de azúcar y en cocción para tratar enfermedades de los riñones y bajar el azúcar. La información sobre sistemas de construcción de flores hacia la izquierda y el traje de los riñones y bajar las entidades de la terapidora de la terapidora de la tierra. La especie también es usada como ornamental debido a sus flores vistosas. No se recomienda como forraje debido a que le causa problema al ganado caprino, especialmente en el sistema nervioso central. No se recomienda como forraje debido a que le causa problema al ganado caprino. No se recomienda como forraje debido a que le causa problema al ganado caprino, en la región del Caribe colombiano, se encuentra en el Uraba antioqueño y en los departamentos de Bolívar, Cesar. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. La Guajira y Magdalena, especie resistente a la sequía, se encuentra en sitios a pleno sol. Especie asociada Tití, cabeza y blanco Salinos oedipus El tití mastica los tallos de este rusto Y extrae el agua que allí se almacena